el lunes ya no sabía ni cómo usar la computadora, hombre, pero bueno, anda aquí, aquí está, ahí está, ya, perfecto. Pues bueno, ¿de qué tema les traigo el día de hoy? Estamos acostumbrados mucho a hablar un poquito de seguridad social en materia de la famosa continuación voluntaria al régimen obligatorio, mejor conocida como modalidad 40, ¿no? Pero bueno, el día de hoy les traigo el mismo tema, pero que existe para ISTE, que es muy poco conocida y que realmente, pues bueno, tiene ciertas reglas que les quiero dar un poquito a conocer, pero bueno, que en su momento existe una continuación voluntaria en la cual tú puedes seguir cotizando con la única finalidad de poder lograr tus años para tener una pensión, ¿no? En el cual, pues bueno, a lo mejor se nos da un poquito referente a que, pues bueno, por ahí nuestras autoridades de repente nos cierran ciertas secretarías, ¿no? Y nos quedamos sin chamba y estábamos a punto de lograr los años de cumplimiento y bueno, ya por ahí recuerden que también hemos hablado un poquito referente a la ley del ISTE, que ahorita quiero retomar para dar un antecedente a lo que hemos platicado, que al igual que la ley del seguro social tenemos por ahí dos vertientes, ¿no? Una famosa, el décimo transitorio, que bueno, suple un poquito a la anterior ley del ISTE y, bueno, la nueva ley del ISTE, que es lo que llamamos cuentas individuales, que tiene, pues en ciencia cierta, pues es el mismo tratamiento que la ley 97 para el IMSS, ¿no? Bajo ciertos argumentos y características diferentes, pero bueno, en pocas palabras, dichas pensiones las administran directamente nuestras instituciones llamadas Afores, ¿no? Que hemos platicado ya en varios temas, ¿no? Pero bueno, repito, es muy poco usada por aquí este referente a esta continuación voluntaria referente al ISTE y, pues bueno, ahí está la fracción, inclusive ahí por ahí tenemos un departamento especializado en el área del ISTE que se encarga de poder llevar a cabo dichos trámites, ¿no? Y bueno, les vengo a platicar un poquito de esta continuación voluntaria que sirve mucho cuando quedamos desempeados, nos falta un poquito de cumplir ciertos años o simplemente dije, ya no quiero saber nada de mi institución, pues bueno, prefiero yo seguir pagándola, esperar a dar cumplimiento a ciertas cuestiones, sobre todo para décimo transitorio, que es el tema que les traigo el día de hoy, y pues bueno, pudiéramos estar llegando al cumplimiento de los requisitos principales para poder tramitar décimo transitorio, ¿no? Entonces, bueno. Un momento. Listo. Ok, vamos a hablar un poquito de este, ¿no? Nada más como antecedente recuerden que traemos por ahí la ley de 1983, que en su momento se reforma, bueno, no es que se reforma, sino sale por ahí la ley 2007, donde pues bueno, el gobierno dice, pues si ya lo hizo el IMSS, pues bueno, también lo vamos a hacer nosotros para aspectos de ISTE, referente a que, pues bueno, todas las especificaciones en materia de pensión que nosotros teníamos en la ley anterior para ISTE, pues la pasan como un artículo transitorio para la ley 2007, y es lo que llamamos el décimo transitorio, ¿por qué? Décimo transitorio, pues bueno, está dentro de la ley 2007, dentro de los artículos transitorios, este, todo lo referente a cómo pensionarme, ¿no? Referente a que pertenezco yo a la anterior ley, ¿no? En la cual, pues bueno, vienen ciertas cuestiones de cómo poder tramitar una pensión, este, y, pues bueno, repito, los que no pertenecen a esta ley 83, pues están referente a la 2007, que repito, como les acabo de mencionar, es básicamente los mismos especificaciones o muy particulares que la ley 1997 para la ley del seguro social, en la cual, ¿quién va a administrar directamente esta? Pues tus Afores, ¿no? Ya es tu decisión quién la lleva a administrar. Inclusive por ahí también habíamos comentado que si a lo mejor nosotros tenemos antecedentes de ISTE o IMSS, o inclusive tenemos chambas con ISTE y tenemos chambas con IMSS, pues tu mismo Afore te especifica cuáles son tus ahorros para ISTE, cuáles son tus ahorros para el IMSS, pero bueno, es la misma Afore la que va a administrar los diferentes recursos, ¿no? Y, pues bueno, por ahí, este, nada más para recordar, este, ya me fui hasta el final, deme un minuto, aquí, estoy aquí adaptándome otra vez. Bueno, recuerden por ahí que en su momento, por ahí, en 2008, cuando nace esta ley, se tenían seis meses, para decidir si realmente nos quedábamos en décimo transitorio o nos pasábamos a la ley 2007, ¿no? No sé si hayan hablado ahí por ahí de una indemnización global, que es que lo que en su momento se daba como un famoso, este, entrega de un bono, en el cual muchas autoridades hicieron las gestiones correspondientes, este, con la única finalidad de que, pues bueno, te invitaban, ¿no? Inclusive, pues pásame, pasa a cuentas individuales directamente, este, y deja el décimo transitorio, y los cuales yo te voy a dar un bono, en la misma propia ley del 2007, te especifica cómo se calcula directamente este bono, que es lo que llamamos indemnización global, y en la cual, pues bueno, te damos este, pasas a cuentas individuales, y tú vas a administrar directamente tu pensión, ¿en base a qué? A los recursos con las afores, ¿no? Que básicamente es, ahorita vamos a estar viendo las tasas que se aportan en materia de Issste, pero bueno, es básicamente la manera en cómo te vas a pensionar para la ley 2007, pues bueno, es básicamente por este, por la contratación de una, de un seguro vitalicio, o por retiros programados, que es lo mismo para 1997, que va mucho en función a los recursos que alcancemos a ahorrar, ¿no? Directamente dentro de esta afore, ¿no? Entonces, los que dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero tu bono, yo sigo con décimo transitorio, pues bueno, básicamente están las maneras de cómo pensionarte es, hemos visto, que es por jubilación, por retiro, por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada y vejez, tenemos por invalidez y por muerte, ¿no? Pero bueno, son ciertas características que especifica el décimo transitorio. Repito, décimo transitorio, sí existe una manera de cómo pensionarte, básicamente las cuentas individuales, que es la nueva ley, tu manera de pensionarte es en base a, pues bueno, repito, en base a pensión vitalicia, en la cual tú contratas un seguro de acuerdo a los recursos que tengas en tu afore y directamente por retiro programado, que se te especifica de acuerdo a tu pronóstico de vida que tienes después de estar tramitando esta, de acuerdo a los meses, se te va a dar de acuerdo a los recursos que lograste ahorrar a lo largo del tiempo en tu afore, ¿no? Entonces, bueno, nada más por ahí, recuerden aquí nada más en la primera tablita donde les estoy mencionando que por jubilaciones, pues bueno, en pocas palabras es al 100% de tu último salario que tuviste en tu último año de servicios y en las cuales te especifica que tendrías que tener para hombres 30 años cumplidos trabajados y para mujeres 28 años trabajados, ¿no? Así lo especificaba directamente la ley anterior, nada más que aquí, bueno, ya hemos mencionado en otras pláticas o capítulos en materia de Issste, que por ahí el décimo transitorio se le agregan ciertas tablitas que son un poquito incongruentes y en teoría aparentemente, que ya se han hecho muchas gestiones y muchos recursos, se han metido, que está o no estaba especificado estas tablitas, ¿no? Nosotros escuchábamos de repente, oye, pues apenas tienes por ahí 50 años y ya estoy pensionado por parte del gobierno de Issste, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor entraste a chambear a los 20 años, ya pasaron los 30 años, eres hombre y automáticamente ya tendrías derecho a una pensión por jubilación, ¿no? Recuerden que así estaba especificada directamente la anterior ley de Issste. Cuando lo pasan directamente al décimo transitorio, le incluyen estas tablitas que tú tienes que tener cumplidas ciertas edades, tomando en consideración también los años de servicios, y entonces ya no amarra, ¿no? Si hoy en día, por ejemplo, yo me quisiera pensionar y tengo 50 años, pues bueno, no me amarraría porque para el 2023 ya se te pide qué mínimo tienes que tener como hombre 57 años, y entonces ya no trabajé 30 años, sino que tendría que estar trabajando 37 años para amarrar estos años, ¿no? Y ha habido muchos, repito, recursos en contra de este décimo transitorio que no es correcto porque así no estaba, pero bueno, aparentemente no ha habido un recurso en las cuales se haya podido ganar este recurso que en su momento se han metido, repito, y pues bueno, esto ha incurrido a que se tenga que estar chambeando pues más tiempo, ¿no? Y bueno, esta es una de las opciones que les traigo para el día de hoy, pues bueno, si ya no quieres trabajar directamente, pues podemos estar aportando directamente mediante una continuación voluntaria, ¿no? Que en su momento, pues bueno, a lo mejor os dejo de chambear y espero a que llegue esa edad, ¿no? Que también traemos por ahí ciertos recursos también en las cuales no precisamente caducan estas pensiones, por ahí se quiso hacer una iniciativa de que las pensiones ISTE estuvieran como caducidad 10 años, pero también se llevó a cabo una discrepancia del mismo, ¿no? Que no tendrás por qué dejar una persona sin una pensión en materia de ISTE para décimo transitorio, ¿no? Entonces, hemos tenido también muchas recuperaciones de pensiones por UDES, de que a lo mejor traía un antecedente de ISTE y a lo mejor nunca tramité y teníamos a lo mejor 12 años, en su momento vamos a estar viendo un documento que se llamamos las hojas de servicio, que son una de las cuestiones que en su momento te pidan tramitar una pensión, en las cuales tú tienes que ir a las instituciones, ejemplo, gobierno, ¿no? Pues trabajé en el SAT, oye SAT, necesito que me des mi hoja en única de servicios y donde te va a especificar todo el tiempo porque son requisitos que te van a estar pidiendo, ¿no? Pero bueno, esa es en materia de jubilación. ¿Qué pasa cuando no llegas a esta edad? Pues existe la de tiempo de servicios, que es de 29 años para abajo, en las cuales, pues bueno, se te dan ciertos porcentajes. A lo mejor no es el 100, sino es el 95 y va bajando directamente hasta ciertas edades, ¿no? Luego, posteriormente, tenemos la famosa pensión por cesantía, que es cumplir directamente con 10 años de servicios, que es ciertas cuestiones que podemos estar recuperando, ¿no? A lo mejor, pues yo nada más chambie 12 años, ¿no? No alcanzo la de prestación de servicios porque es de 15 años para arriba, ni alcanzo la de jubilación porque es de 30 años para arriba, ¿no? Entonces, bueno, tengo derecho a una pensión por cesantía. Sí, oye, pero ya pasaron varios años. No importa. Se puede estar tramitando directamente esta bajo ciertos porcentajes. No sé si se alcanza bien la talita, pero bueno, es hasta el 50% cuando tienes más de 65 años de edad, ¿no? El cual se tendría que estar tramitando estas pensiones. Repito, estas tres opciones, tanto jubilación, tanto por tiempo de servicios, tanto por cesantía y edad avanzada, que van en función a los años que tú tienes de antecedente de haber cotizado ante una institución gubernamental en las cuales te dieron ISTE a lo largo de tu vida, son bajo el régimen de la ley anterior, que es el décimo transitorio. Repito, solamente aplican para las que en su momento pertenecen a la ley anterior y sobre todo, que en su momento no firmaron ningún papel. Por eso siempre quiero ser muy claro, decir, pues es que yo soy de la ley anterior porque, mira, yo tengo antecedentes, sí, pero si en su momento tú aceptaste el recibir ese bono que en su momento se prometió, inclusive ya se difundió mucho, ¿no? Bueno, para el gobierno es más fácil decir, te doy un bono a que te esté yo dando una pensión directamente durante toda tu vida, ¿no? Ya simplemente, pues bueno, yo te doy ese bono y ya tu pensión va en función mucho a lo que logres tú ahorrar a lo largo del tiempo dentro de tu Afore, ¿no? Dice por aquí Elizabeth, y si la dependencia en la que se elaboró ya no existe, ejemplo, la CUNADECA, y como dicen que no existe, no te dan la hoja donde mencionan que fuiste trabajador y tu antigüedad. Bueno, eso también tendríamos que estar metiendo un recurso directamente, Elizabeth, donde nosotros especificamos este tipo de situaciones, ¿no? Porque, mira, en teoría también existe, si me dice, se llama, ahorita creo que les digo el nombre correcto, una manera de cómo puedes tú tramitar tus antecedentes de tu historial entre estas organizaciones gubernamentales, donde en teoría no recuerdan este a partir de cuándo está cargado el sistema. Por ejemplo, para IMSS lo tenemos desde el 82, para atrás no vamos a encontrar nada, ¿no? Este, en todo caso, sí, desde un punto de vista personal, los procedimientos de ISTE están un poquito mucho enfocados a hacerlos físicos, este, en el cual yo siempre he dicho, oye, delegación, ¿por qué me estás pidiendo estar requiriendo esta hoja y oficio? Porque son dos documentos que te piden. Cuando realmente tu propio sistema me está diciendo esta antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí lo correcto es meterte a esta página, si gustas, ahorita te paso mis datos, Elizabeth, para darte el link exacto en el cual tú pudieras estar tramitando tu historial vía del ISTE para ver si aparece directamente ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso tú podrías soportar ante la delegación correspondiente. Porque luego tenemos delegaciones, tú disfrutes también en el ISTE, que algunos tienen ciertos argumentos y algunos no, ¿no? Entonces, también es poquito entenderlo, ¿no? Pero bueno, te lo paso el link y si no, pues bueno, es meter un recurso donde cualquier cuestión que tú pudieras estar anexando, donde se compruebe que realmente tú elaboraste ahí, pues bueno, automáticamente es meterlo, ¿no? También es un formato que se te da donde tú, en su momento.